Se acabó la noche, se acabó el cansancio Me levanto, me levanto Me levanto de mi catre, pongo el pie en el suelo Y sueño con una vida mejor, solo fue un sueño La tristeza golpea mi cerebro y la mejor cura Es escribir para mis males, para mis amigos que no son raperos Me levanto, me quito el polvo, la lagaña y los refugos Me desplanto y me deslizo, por este pueblo que quiere algo justo De esos políticos injustos, y nos quedamos sin fisco Me pongo los guantes, para tirar rimas como Gulliver en el país de los gigantes Espero correr tan rápido como Speedy Y que el Coyote ya no compre herramientas marca ACNI entero Que Juan Pañuelo ya se divorció, que Diego se separó del partido que lo postuló ¿A qué judas somos? Y en el camino del Calvario andamos Nada más no le anden preguntando a esas personas que andan fumando mota Porque hasta ellos no saben que su mota ya subió ¿A poco no oaxaqueños? Sabemos ser peces No gozamos de ningún lujo, y cuando queremos algún lujo, luchamos para obtenerlo Pues un pajarito me contó que en el rancho los pinos Están pidiendo a Dios para que caiga un diluvio Es que se quema el rancho, acostumbrados estamos, un peso más a nuestra espalda Paisanos, si ven a alguien cobrando por sembrar frijoles Dóblenle las piernas, vuélenle la cabeza, antes de que regrese a su dueño Escriban una carta, que en el rancho los pobres nos sufrimos de amnesia Y mejor que su dueño piense, que su cobrador se fue de parranda O con su carro nuevo a la barranca, o en el pie en el que viajaba se desplomó Allá por la montaña, llamada Montavera, lo mejor eso pasó Sueño despierto, que todo cambiará Si no lo haces, nadie por ti lo hará He mirado las cosas de la vida Sé que aún existe la salida El tiempo nunca se detiene Hay que despertar al día de hoy, querida gente Sueño despierto, que todo cambiará Si no lo haces, nadie por ti lo hará He mirado las cosas de la vida Sé que aún existe la salida El tiempo nunca se detiene Hay que despertar al día de hoy, querida gente Estamos metidos en el vértigo de lo divertido Pues a políticos tan solo divertimos Invertimos para obtener una casa Seguimos festejando con censura el día de la raza Altos mandos ignoran, lo que pasa es que hay una buena educación Mi gente sigue la ignorancia Para nuestro presidente camisa y traje elegante No le importa el sufrimiento El dinero controla todos sus pensamientos Duermo con tranquilidad Pues sé que todos igual debemos levantarnos Movernos, no sufrir lo que estamos sufriendo El pueblo es quien manda, no dejemos envolvernos Toma propaganda, sabemos muy bien que nos roba Atacaremos con todas y sobre todas Esas personas que nos roban Observo los días y las noches También observo que las ratas tienen coche Sí, que las ratas tienen coche Lo que me caracteriza no es la tristeza pero más es la risa Y el precio de los recuerdos y la vida No se compra con dólares Más bien se paga con dolores No tiene precio las personas que me rodean Familia y amigos Lleno mi mente de todo lo que me rodea En esta vida rápida, mis palabras lentas Y un tiempo que no se detiene Con paciencia, trabajo y esfuerzo Si el lonche era para uno, ahora hay que compartir Me levanto para dejar de ser invisible Veo, escucho, respiro Siento y nadie me quita los gustos Duermo para tranquilizar el día Para dejar de sentir la miel y la sal de la vida En donde hay deseos de paz para el que quiere bienestar Sueño despierto, que todo cambiará Si no lo haces, nadie por ti lo hará He mirado las cosas de la vida Sé que aún existe la salida El tiempo nunca se detiene Hay que despertar al día de hoy, querida gente Hay que despertar al día de hoy, querida gente